Hola amigos de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo de año 1800, pero en este caso no se trata de que han sacado contenido adicional o un nuevo DLC del juego, sino que os voy a presentar un mod que ha hecho la comunidad, concretamente un modder que se hace llamar Taludas, creo que eso es, lo tenéis aquí, y el mod en cuestión se llama Colossus of the New World, Finding Mayabeque. Entonces aquí tenéis la página web en la que podéis descargar este mod, os voy a poner en la descripción del vídeo el enlace donde podéis encontrar este mod, y simplemente tenéis aquí la descarga. Deciros que este mod es totalmente gratuito y además está disponible en español, como veis aquí los diferentes idiomas en los que están disponibles. Entonces, a continuación, una vez que lo hayáis bajado, os voy a explicar cómo podéis instalar estos mods en el juego, que recordad, no son contenido oficial del juego, sino que los han hecho en la comunidad de modders que tiene en particular este juego. Bien, lo que tenéis que hacer es, el archivo winrar que hayáis descargado, lo tenéis que descomprimir y hoy obtendréis una carpeta. Esa carpeta la tenéis que guardar en el directorio que os voy a decir a continuación. Tenéis que tener a la vista el icono de acceso directo al juego de año 1800, le dais a clic con el botón derecho y en lugar de abrir tenéis que decir abrir la ubicación del archivo, como veis aquí. Entonces aquí tenéis la ubicación del archivo y lo que tenéis que hacer es ir a esta, a este directorio raíz que se llama año 1800 y dentro de año 1800 tenéis que tener una carpeta, si no la tenéis la creáis, una carpeta que se llama mods. Entonces es aquí donde podéis descargar o donde debéis meter las carpetas de los diferentes mods que bajéis, ya sea este de Colossus o cualquier otro mod. Entonces fijaros que si yo abro mi carpeta de mods, tengo hasta cuatro mods instalados, entre ellos podéis encontrar este, el Colossus of the New World. Entonces dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos trae este mod creado por la comunidad. Bueno, pues aquí estamos en el juego de año 1800 y para desbloquear el contenido de este nuevo DLC que os estoy presentando hoy, tenéis que tener en cualquier isla del viejo mundo, ya sea pues por ejemplo aquí en el Cabo de Trellado o en el viejo mundo, tenéis que tener una residencia de ingenieros. Yo tengo aquí pues bastantes residencias de ingenieros y luego también tenéis que tener un PAF. Yo aquí por ejemplo tengo un PAF y tenéis que haber completado la misión del Cabo de Trellaway que se trataba de recuperar, si recordáis, el cetro o bueno, una reliquia perdida en el Cabo de Trellaway que la equipabais en un museo. Si cumplís con esas tres condiciones, es decir, equipar el cetro en un museo, tener una residencia de inversores y un PAF, entonces se os va a desbloquear una nueva misión que la vamos a ver aquí. Aquí está el mundo opcional buscando una ruta hacia Mayabeque. Si completamos esta expedición, que ya os adelanto que va a ser bastante dura, pues vamos a descubrir una nueva región que se llama Mayabeque. Entonces vamos a abrir el mapa general y bueno, aquí pues tenéis el mapa general y la región de Mayabeque se supone que está aquí. Es una región que está ambientada en el nuevo mundo. Así que ya veis que con este nuevo DLC lo que vamos a tener es una nueva región ambientada en el nuevo mundo. Ya tenemos dos regiones ambientadas en el viejo mundo, una región en Envesa, otra región en la región ártica y ahora vamos a tener una segunda región en el nuevo mundo. Así que abrimos aquí. Preparación. Ya veis que efectivamente tenemos aquí tres calaveras, lo que nos indica que la misión va a ser larga y complicada. Tenemos aquí las recompensas nueva región, así que vamos a asignar un barco. Yo os aconsejo que asignéis un barco pues poderoso, porque dado que la expedición es complicada, pues vamos a coger por ejemplo este. Es un grid eastern. Fijaros que tiene tres huecos para objetos, que son los que nos dan realmente bastante potencial para este barco y luego también tenemos ocho bodegas de carga que podemos cargar pues con las con las diferentes mercancías que aquí nos recomiendan. Por ejemplo, la caza, pues vamos a ver, caza aquí tenemos bastante. Vamos a cargar una de caza. De diplomacia, pues tenemos aquí un montón de puros. De este voy a cargar dos. De navegación tenemos por ejemplo estos motores y luego también necesitamos raciones. Pues raciones, por ejemplo, aquí tenemos salchichas. Voy a coger dos raciones de salchichas y luego voy a abrir todos los bienes y aquí lo que voy a hacer es cargar, por ejemplo, vamos a ver si lo encuentro, estas máquinas de coser que nos dan un plus para la fabricación. Y luego pues voy a cargar, por ejemplo, una bodega de pan que nos da fe. Entonces comenzamos la expedición. Aquí va el barco. Ya ha cargado todo. Comienza con un 86% de moral. Y bueno, ya os digo, es una expedición larga, difícil, costosa. Yo espero que la pueda llevar a buen término. Así que cuando concluya esa expedición, reanudamos el vídeo. Bueno, pues finalmente ya he completado la misión de exploración. Vamos a venir aquí a las expediciones. Y bueno, ahí acabáis de escuchar a Vasco de Oliveira, que esta misión es de alguna forma la continuación de la misión del Cabo de Trelawy, de Vasco de Oliveira. Y como veis aquí tenemos un nuevo mapa ambientado en el Nuevo Mundo. Es una región nueva, pero dentro del Nuevo Mundo. Y aquí tenemos pues un conjunto de islas, algunas un poco complicadas por esto de los ríos. Bueno, esta ya pues está bien para construir. Y luego aquí fijaros, en el extremo de la izquierda tenemos una isla gigantesca. Vamos a ponerlo así. Que si nos fijamos bien, es una isla exactamente igual a la isla continente del Cabo de Trelawy, pero obviamente ambientada en el Nuevo Mundo. Tiene un montón de fertilidades, un montón de depósitos minerales. Y si seguimos la misión que nos han asignado, como veis tenemos que zarpar a grande do imperio y recibir el regalo. Este es el lugar del objetivo, donde está Vasco Oliveira. Entonces yo... Tengo aquí un barco, este, que le he llamado Mayabeque, que es el barco con el que voy a trabajar en esa región. Entonces fijaros que ahora que tenemos una región nueva, si vamos al mapa del mundo, vemos que la región de Mayabeque la tenemos aquí. Si queremos mandar este barco a Mayabeque, pues venimos aquí. Y aparte pues de Embesa, el Nuevo Mundo, el Ártico, etcétera, aquí tenemos a Mayabeque. Bueno, en principio como todavía no tenemos islas, pues vamos a enviarla a cualquiera de estos dos comerciantes. Que ahora los vamos a ver. Vamos a volver de nuevo. Vamos a volver de nuevo a Mayabeque y mientras llega ese barco, pues vemos que aquí tenemos un comerciante que nos vende todos estos productos y también podemos conseguir algunos objetos de este, el puerto de Yaosca se llama. Y el otro puesto de comercio lo tenemos aquí. Es un dirigible de paloma, que también podemos obtener tanto objetos como mercancías. Entonces ya ha llegado nuestro barco, en este caso pues aquí y vamos a cumplir. Vamos a cumplir con esta misión, vamos a zarpar a este barco. Y aquí me entregan una serie de materiales para, como nos dicen aquí, construir sobre Santa Cruz un puerto comercial pequeño. Esta isla gigantesca que tenemos aquí en Mayabeque se llama Santa Cruz. Entonces nos acercamos aquí. Y aquí tenemos una nueva isla que se llama Santa Cruz. Y bueno, a continuación lo que nos piden es construir o atraer en esta isla una población de 1.250 jornaleros. Bueno, pues como veis regresamos aquí a mi nueva aldea en la isla de Santa Cruz y ya estoy a punto, ya lo he conseguido. Ya he conseguido en 1.250 jornaleros, creo que era. Entonces ahora siguiendo la misión me dice envía un barco al puerto de Yaosca. Este, aquí. Aquí es donde debo enviar el barco para recoger a los expertos en arquitectura. Aquí llega el barco. Y me han dado esto de grupo de expertos y ahora lo que nos dice es que tenemos que llevar estos expertos al buque insignia de Vasco para iniciar el proceso de restauración. Entonces venimos aquí donde está Vasco de Oliveira y le vamos a hacer entrega de esos, de este grupo de expertos. Aquí llega el barco. Pongámonos a trabajar. De acuerdo. Y nos dice, renueva los edificios abandonados. Unas ruinas del castillo de Santa Cruz. Y el castillo en ruinas de Santa Cruz lo tenemos justo aquí abajo en esta esquina. Entonces el edificio, como veis, está en ruinas y necesita una serie de recursos que yo ya he reunido previamente. Son todos esos. Entonces vamos a levantarlo. El siguiente paso que nos piden es construir sobre Santa Cruz o atraer a Santa Cruz 2.500 obreras. Bueno, ahora reanudo aquí el vídeo porque aunque no he conseguido todavía los 2.500 obreros que me pide Vasco de Oliveira, nos ha salido una nueva misión opcional que se titula las Islas del Acantilado. La tenéis aquí. Tenemos que zarpar al aeródromo de Paloma y recibir un regalo. Aquí está el aeródromo. Entonces yo voy a coger mi barco. Aquí llega mi barco y vamos a ver qué regalo nos dan. Bueno, ahora la misión se ha actualizado y nos piden que construyamos una plataforma de dirigibles en una de las cinco islas acantiladas de Mayabeque. En esta región, en esta nueva región del Nuevo Mundo, hay cinco islas. Vamos a ver si encuentro alguna. Por ejemplo, esta isla. Fijaros que esta isla no tiene playa, es decir, no se puede colonizar con ningún barco. Es una isla escarpada de acantilados y la única manera de llegar a esta isla es mediante cepelines. Entonces lo que nos piden, aquí como veis, es que construyamos una plataforma de dirigibles en una de estas cinco islas especiales que tenemos en la región de Mayabeque. Como veis, aquí tengo un dirigible con recursos de construcción y a continuación voy a colonizar esta isla escarpada, que es la única manera de colonizarla. Estas islas se asemejan mucho a las plataformas heladas de la región ártica, que solo pueden ser colonizadas mediante dirigibles, por aire. Entonces vamos a construir el puesto comercial. Y a continuación nos pide conseguir en cualquier isla acantilada, por ejemplo esta que acabamos de colonizar, una, bueno, aquí lo llama mina de gas de el nuevo mundo. Si os fijáis, estas islas tienen aquí estos pozos, pero no son pozos de petróleo, sino que son depósitos de gas. Este gas, recordad que lo podíamos, que lo extraíamos de la región ártica, concretamente. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, yo tengo esta isla helada colonizada y aquí estoy extrayendo este gas ártico que lo podemos emplear aquí en el viejo mundo en una de estas centrales eléctricas de gas. Estas centrales que necesitan gas y no necesitan petróleo y, por lo tanto, pues tampoco necesitamos andar haciendo tramos de vías de tren. Entonces, volviendo a la región de Mayabeque, nosotros ahora en estas islas podemos extraer gas natural de la misma forma que lo hacemos en el Ártico. Entonces, venimos aquí en el menú de construcción de obrero, tenemos este conjunto de iconos y aquí tenemos la mina de gas de el nuevo mundo. Nos piden que construyamos una de estas minas. Entonces, pues, a ver, para aprovecharla más o menos bien, voy a construirla por aquí. Fijaros que, claro, ahora tengo un problema de mano de obra. Ahora, tengo un déficit de mano de obra obrera y eso lo podemos solucionar de dos maneras. O bien atrayendo población a esta isla o bien juntando las manos de obra de esta isla y el resto de islas. Y vamos a optar por esa segunda solución. Y esto se consigue siguiendo dentro del menú de obreros en el conjunto de edificios de la plataforma de dirigibles. Concretamente, este edificio, la estación de transporte, que nos van a unificar las islas, en este caso, de esta región. Entonces, construimos este módulo y ya nos quitamos el problema de la mano de obra. Ahora la mano de obra es compartida tanto por esta isla como por esta otra isla grande de Santa Cruz. Porque fijaros que aquí arriba ya he construido una plataforma de dirigibles, entre otras cosas, con este módulo de estación de transporte. Bien, entonces, a ver, este edificio, evidentemente, necesita un camino de conexión. Así. Entonces, ahora lo que necesita es construir diferentes pozos para extraer gas natural. Bueno, ya tengo los recursos necesarios y como aquí voy a extraer gas natural, pues voy a poner en este hueco, dentro de materiales de construcción, lo tenemos aquí, gas natural. Entonces nos piden que construyamos tres pozos de gas. Y aquí tenemos, aquí tenemos este gas, bueno, voy a hacer más, creo que puedo hacer, eso es, cinco. Este edificio probablemente tenga un riesgo importante de incendio, puesto que está extrayendo material inflamable. Así que, por si acaso, voy a construirle unos cuantos, unas cuantas estaciones de bomberos para que el edificio, pues no, no estalle. Y a continuación nos dicen que entreguemos en el aeródromo de Paloma 10 toneladas de gas. El aeródromo de Paloma, recordemos que está aquí y es donde hay que traer, donde hay que enviar 10 toneladas de gas. Así que vamos a esperar a tenerlas y cuando las tenga, reanudamos el vídeo. Bien, pues ya tenemos aquí las 10 toneladas de gas que me piden, así que lo que voy a hacer es recogerlas. Y voy a ir al, como dice aquí, al aeródromo de Paloma para entregar ese gas natural. Aquí llega el dirigible. Y bueno, ha estallado ese dirigible que tenía ahí. Nos han regalado este ítem, un extractor de gas crudo que aumenta la productividad un 40% de las minas de gas ártico o del nuevo mundo, que es la que acabamos de hacer. Y además nos dan bienes extras, tanto de cobre como de zinc. Bueno, pues es un regalo que nos han dado. Pero a continuación se nos ha actualizado la misión, el problema de la piel de oso. Nos pide que construyamos una cabaña de caza de jaguares. Bien, siguiendo con estas islas escarpadas, que solo pueden colonizarse por aire, fijaros que estas islas tienen una única fertilidad, que es esta, abundancia de jaguares. Entonces nosotros podemos construir, como veis aquí, una cabaña de cazador de jaguares para obtener este tipo de pieles. Entonces abrimos el menú de construcción y ese nuevo edificio está precisamente aquí. Aquí está la cabaña de caza de jaguares. Como veis necesita la fertilidad de abundancia de jaguares. Entonces, pues fijaros, funciona exactamente igual que la cabaña de cazador normal. Tiene un área de acción que para que funcione correctamente tiene que estar libre de obstáculos. Así que, pues por ejemplo, voy a construir esa cabaña ahí, la voy a conectar mediante un camino y esa cabaña de caza de jaguares, pues ya está funcionando. Entonces, el siguiente objetivo es aumentar las reservas totales de piel de jaguar hasta 10 toneladas. Yo para acelerar el proceso, pues igual lo que voy a hacer es, así, una segunda, a ver que me quedo así, así, una segunda cabaña de jaguares. Y bueno, aquí yo en principio querría poner esas pieles de jaguares, lo que pasa es que no sé por qué, esto ya es un problema del mod, pues no me deja ponerlas. De todas formas, bueno, ya veis que tengo una piel de jaguar y poco a poco iré teniendo más. Cuando tenga las 10 pieles de jaguares, pues reanudaremos el vídeo. Bueno, y como veis aquí, ya he conseguido las 10 pieles de jaguar y a continuación vamos a leer lo que nos pide la misión. Crear una ruta de comercio de correo que transporte pieles de jaguar desde Mayabeque al viejo mundo. Entonces, bueno, estas pieles de jaguar, pues decir que son un recurso un tanto especial y no se pueden transportar como si fuera una mercancía cualquiera, sino que hay que transportarlas como si fuera un, como veis aquí, como si fuera una ruta de correo, es decir, una ruta de dirigibles. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir las rutas, vamos a crear una nueva ruta de dirigibles, vamos a llamarle la ruta así, jaguar, vamos a añadir este dirigible que he creado hace poco, que también se llama jaguar, y vamos a transportar desde esta isla hasta el viejo mundo, hasta, por ejemplo, sí, hasta aquí, vamos a transportar las pieles de jaguar. Las transportamos aquí desde el jaguarundi hasta Bilbao, que es una isla del viejo mundo, y ya está en marcha esa ruta que no es de correo, aunque la hayamos puesto como de correo, puesto que ya vais a ver lo que ocurre con estas pieles de jaguar. Nos dice, transportar pieles de jaguar por la ruta que acabamos de crear para generar pieles de oso. Deciros que esas pieles de jaguar, cuando lleguen al viejo mundo, automáticamente se van a transformar en pieles de oso. De tal manera que si venimos aquí al viejo mundo, las pieles de oso, recordad, que es una necesidad de estilo de vida de los inversores. Tenemos aquí las pieles de oso, que podemos activarlas, y ahora cuando llegue este dirigible a esta región del viejo mundo, pues esas pieles de jaguar se transforman automáticamente en pieles de oso, y de esa forma podemos satisfacer esa necesidad de estilo de vida. Y como veis aquí tenemos el dirigible llamado jaguar, que ahora ya no transporta las pieles de jaguar, sino que se han transformado en pieles de oso. Entonces venimos aquí, y ahora este dirigible va a entregar esas pieles. Y ya hemos cumplido esa misión. Y ahora lo que nos queda es terminar de cumplir esta otra misión, la misión principal que tenemos que atraer a 2.500 obreras. Cuando lo consiga, reanudamos el vídeo. Bueno, pues ya he conseguido las 2.500 obreras que me pedían, y a continuación me piden tomar una decisión. Vamos a pulsar aquí, y bueno, aquí nos cuentan un poco la historia, y aquí tenemos dos opciones. Como veis aquí, convertir el castillo en ruinas en una academia militar, o convertirlo en un gran hotel. Bien, llegados a este punto, os tengo que advertir que la segunda opción solo la vais a poder completar si tenéis instalado otro mod, que lo que hace es permitir traer turismo a la región del Nuevo Mundo. Yo, puesto que ese mod no lo tengo instalado, no voy a optar por esta segunda opción, y voy a optar por esta, por convertir el castillo en una academia militar. Entonces pulsamos aquí. That is welcome news. Y tenemos que construir sobre las ruinas la academia militar de Santa Cruz. Entonces venimos aquí, fijaros que yo ya he construido aquí un almacén, cerca de esta construcción en ruinas. Entonces venimos aquí, y como veis aquí vamos a construir la primera fase, los andamios, de este nuevo monumento. Fijaros que requiere de una cantidad importante de recursos, hormigón, bombillas y armas avanzadas. Y vamos a tardar media hora, así que vamos a decirle comenzar fase, y como veis pues ya poco a poco esta fase de construcción se va a ir completando. Cuando esté completa, reanudaremos el vídeo. Bueno, y por fin hemos terminado la fase 3 de 3 de este castillo. Vamos a terminarla, completar fase. Y bueno, aquí podemos ingresar a la oficina del director. Y fijaros que aquí lo que podemos hacer es organizar una especie como de exposiciones, similares a la exposición universal que construíamos en el viejo mundo, y tenemos 3 opciones. En función de cual elijamos, en función de cual elijamos, obtendremos diferentes recompensas. A continuación, fijaros que yo aquí tengo un montón de barcos, y nos piden que tenemos que destruir 30 navíos de línea real. Entonces, bueno, yo esto, como ya me lo sabía, he traído 20 navíos de guerra, que también era un requisito que nos pedían, 20 navíos de guerra para hundir toda esta flota de barcos enemigos. Bueno, pues no, no ha sido suficiente. He traído 20 barcos, pero no he podido destruirlos todo. Tenía que destruir 30 y solo he destruido 12. Bueno, pero eso ya lo puedo dejar para más adelante. Y bueno, aparte de destruir todos esos navíos en línea enemigos, pues a continuación nos pide restaurar la colonia, el imperio exportador colonial. Y nos piden, como veis, pues construir un montón de edificios, pues fijaros, 10 tostadores de café, 10 destilerías de ron, bueno, un montón. Yo creo que ya no merece mucho más la pena seguir con este, con este vídeo. Ya habéis visto todo el contenido nuevo que trae, la nueva región ambientada en el nuevo mundo, sobre todo esta isla enorme, que podemos construir un montón de cosas en ella. y luego también el tema de las pieles de jaguar. Estas, las pieles de jaguar, que en el viejo mundo se transforman automáticamente en pieles de oso y podemos satisfacer una necesidad de los inversores. Espero que este MOF de año 1800 os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!